Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como de costumbre, estoy acá al solo efecto de saludarlos, de darles la bienvenida a esta nueva actividad de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, y luego me quedaré para aprender, al igual que todos los demás, porque estamos en presencia de unos expositores muy calificados sobre este tema. No voy a mencionar el tema porque leer el título de este tema ya me sumiría por lo menos 5 o 10 minutos. Pero los dejo en manos entonces del doctor Diego Ledesma y Turbide, que es el coordinador de esta actividad. Diego. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos nuevamente a todos. El título de la actividad es la propuesta de debates en el marco de las políticas actuales de lucha contra la informalidad laboral y frente a la propuesta gubernamental de reforma y derogación. ¿Qué rol cumplen y cuál ha sido la efectividad de las indemnizaciones o multas que sancionan la práctica empresaria de la ausencia de registración o de registración defectuosa de las relaciones laborales? Esa es la propuesta que van a desarrollar tres expositores. En primer lugar, lo hará la profesora doctora en Economía Roxana Mauricio. En segundo lugar, la doctora María Teresa Alonso Pardo. Y finalmente, el doctor Leandro Macía. Todos a quien agradecemos haber aceptado la propuesta y participar de esta actividad académica. En primer lugar, entonces, lo hará la profesora Mauricio, que es, como dije recién, doctora en Economía, es investigadora independiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, y Baires es profesora titular de Economía Laboral, Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires. Durante el periodo 2020-2022, fue además especialista regional en Economía Laboral para la Organización Internacional del Trabajo. Entre 2018 y 2020, fue subdirectora de la carrera de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, consultora para Organizaciones Nacionales e Internacionales, OIT, Cepal, Banco Mundial, PNUD. Sus áreas de interés son la economía laboral, la distribución del ingreso, la pobreza y las políticas sociales en América Latina. Ha publicado artículos en revistas como Journal of Development and Change, International Review of Applied Economics, Journal of Income Distribution, Journal of Development Studies, Journal of Economic Inequality, International Social Security Review, International Labor Review, y libros sobre informalidad laboral, instituciones laborales, migración internacional, movilidad de los ingresos, desigualdad y la pobreza, y programas laborales y sociales. Posee una licenciatura en Economía, una maestría en Economía, y un doctorado en Economía. Doctora, doctora Mauricio, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias a los organizadores de este evento, muy buenas tardes a todos y a todas, es un enorme placer estar en este panel con los colegas que estaremos justamente discutiendo sobre este tema, y la idea de mi parte era un poco contextualizar el debate justamente sobre los puntos que se van a tocar hoy en este panel, mostrando algunos datos de dónde estamos parados en materia laboral y de ingresos, sobre el cual uno puede discutir las propuestas de reforma y en particular lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido. Entonces, permítanme compartir algunos datos en ese sentido. Voy a compartir aquí la presentación, que justamente tiene que ver con mostrar efectivamente dónde estamos parados, y en una doble comparación. Por un lado, en términos de la propia historia del mercado de trabajo de Argentina, no me voy a ir por ahora demasiado lejos en esa historia, me pareció que un punto de comparación relevante era la situación previa a la pandemia, entonces dónde estamos parados hoy respecto a dónde estábamos en el 2019, y alguna comparación con otros países de la región para ver en qué medida, digamos, estamos en sintonía con lo que está pasando en otros países, o tenemos comportamientos o estructuras laborales divergentes respecto de la región. Y en ese sentido, entonces, empezando por los indicadores más básicos del mercado de trabajo, la tasa de ocupación, desocupación y participación económica, aquí lo que tenemos son estos tres indicadores principales o básicos del mercado de trabajo para Argentina desde 2019 hasta el último dato que tenemos a partir de lo otorgado por el Instituto de Estadísticas, por el INDEC, que es el cuarto trimestre del año pasado. Si uno compara el cuarto trimestre del 2019, que fue el último dato previo a la irrupción de la pandemia, con el cuarto trimestre del año pasado, observamos que Argentina tiene una tasa de ocupación más elevada, alrededor de cuatro puntos porcentuales más elevado que lo que teníamos previo a la pandemia, la participación económica, o sea, la oferta laboral también es más elevada que hacia fines del año 2019, y como consecuencia del aumento en la tasa de ocupación, y a pesar del aumento en la tasa de participación económica, la tasa de desocupación del 5,7 es alrededor de tres puntos, 3,2 puntos más baja que la que teníamos en el año 2019. O sea, que uno podría decir que Argentina ha recuperado sus indicadores y ha superado sus indicadores respecto a lo que teníamos previo a la pandemia, y de hecho, Argentina tuvo una recuperación más rápida que el promedio de la región. Allá por mediados del 2021, Argentina ya había vuelto a los valores de ocupación, participación económica que teníamos hacia fines del 2019, cuando en promedio a la región le costó llegar a esos niveles recién en el 2022, o sea, de hecho, en promedio a la región decimos que tuvimos una estructura de dos por dos, dos trimestres de caída de empeoramiento en los indicadores laborales en el primer semestre del año 2020, y le costó a la región dos años, o sea, dos trimestres de caída y dos años para volver a los indicadores previo a la pandemia, mostrando esta fuerte asimetría entre los procesos de destrucción de empleo y lo que cuesta luego recuperar esos puestos de trabajo perdidos. En esa recuperación, Argentina fue más rápido que la región, pero también, obviamente, esa recuperación costó más que lo que implicó la caída. Cuando uno se compara justamente a nivel regional, estos son los datos del último trimestre del año pasado, aquí tenemos específicamente la tasa de ocupación, comparando previo y post-pandemia, Argentina está en un grupo muy pequeño de cinco países, junto con Bolivia, México, Brasil y Uruguay, que han recuperado justamente esa tasa de ocupación respecto de la situación pre-pandemia. En el resto de los países de la región eso no es así, o sea, cuatro años luego de iniciar la pandemia, para un conjunto muy importante de países todavía la tasa de ocupación estaba por debajo de la tasa de ocupación registrada previo a la pandemia. Ahora bien, cuando uno mira la composición de esta recuperación del empleo y también la composición de la caída del empleo en el periodo más complicado, más crítico de la pandemia, acá, y en función de lo que vamos a hablar en este panel, ha tenido un rol fundamental la informalidad laboral. La informalidad laboral es lo que explicó la mayor parte de la caída del empleo en el primer semestre del año 2020. En el caso de Argentina, como estamos viendo aquí, explicó más del 80% de la contracción total del empleo, la informalidad laboral. En este gráfico estamos mirando la informalidad específicamente dentro del conjunto de los trabajadores dependientes, de los trabajadores asalariados. Lo que estamos mirando es, las columnas es la tasa, la proporción de asalariados informales, de asalariados no registrados en la seguridad social respecto al total de asalariados, y las líneas, cada una es la verdecita clara, son los trabajadores asalariados informales, la roja los formales y la azul el total de asalariados, el volumen total de empleo en cada una de estas categorías. Como vemos allá por la primera mitad del año 2020, como se contrajo más el empleo informal que el empleo formal, paradójicamente la tasa de informalidad se redujo, pero no por los buenos motivos, digamos, no es que hubo un proceso de formalización en ese momento, sino que todo cayó, pero cayó mucho más el empleo informal que el empleo formal. Después podríamos discutir también por qué el empleo formal cae tan poco, incluso en relación a la caída de nivel de producto, y esto por supuesto no fue magia, sino que tiene que ver con las políticas que se implementaron de sostenimiento del empleo formal. Y esto en realidad no es solo exclusivo de Argentina, sino que es un hecho estilizado para toda la región. Salvo algunos casos muy particulares, el empleo formal se sostuvo mucho más que el empleo informal en el momento más crítico de la pandemia. Ahora, el punto es cuando empezamos a recuperar. Bueno, al principio de la recuperación, lo que se estaban recuperando eran esos puestos informales que se habían perdido en el momento más crítico. Ahora, una vez que llegamos a recuperar el empleo total, que volvimos al 2019, lo que siguió pasando es que el empleo informal también siguió contribuyendo mucho a esa recuperación del empleo. Y hoy lo que tenemos es, hoy en realidad en el cuarto trimestre del año pasado, tenemos una tasa de informalidad de cerca del 36% dentro de los asalariados. Ese es el porcentaje de trabajadores asalariados informales en el total del empleo informal. Pero cuando le sumamos la informalidad entre los trabajadores independientes, pasamos de 36% a 45%. O sea, casi la mitad del total del empleo en Argentina es empleo informal. Y sobre todo, obviamente, la tasa de informalidad es mucho más elevada entre el conjunto de trabajadores independientes respecto del conjunto de trabajadores asalariados. En el promedio de la región, nosotros tenemos 45% para ser exacta, el promedio de la región está en el orden del 50%. Cuando consideramos toda América Latina y el Caribe en su conjunto, uno de cada dos trabajadores son informales. En el caso de Argentina, eso es 45%. Son cinco puntos porcentuales más bajos, pero por supuesto es una tasa muy elevada. Y de nuevo, si nos concentramos solo en los asalariados, que es lo que vamos probablemente a discutir más hoy, estamos hablando de un 36%, que es similar a la tasa que teníamos previo al 2019, pero, digamos, eso no es una buena noticia. Justamente lo que nos muestra es lo estructural que es la informalidad laboral en el mundo asalariado y, por supuesto, en el mundo independiente también. Cuando miramos qué ha pasado con los ingresos, con los salarios, el panorama es incluso más preocupante que lo que vemos con el empleo. En particular, aquí tenemos la evolución del salario mínimo en términos reales desde el año 91 hasta el último dato que tenemos de marzo del 2024. Bueno, ahora podemos actualizarlo con el índice de inflación de abril, pero esto es en términos reales. Y acá claramente es un panorama muy preocupante. Si miramos desde el máximo allá por el 2009 del valor del poder adquisitivo, el poder de compra del salario mínimo, este no ha hecho otra cosa que tener un sendero decreciente. Estuvo más o menos relativamente estable entre el 2009 y 2013, baja un escalón, se mantiene más o menos constante en este segundo circulito entre el 2013 y el 2017, baja bastante, se mantuvo más o menos estable, siempre en escalones bastante más abajo en esta escalera entre el 2021, 2022 y 2023, y tenemos una nueva caída en lo que va de este año. Y si uno lo mira justamente en una ventana de observación más larga, ese valor en términos reales de poder de compra del salario mínimo es muy parecida a la que teníamos en el año 2001. Con lo cual claramente muestra que toda la ganancia posterior que tuvimos en materia de poder adquisitivo del salario mínimo prácticamente se perdió completa. Y bueno, tendremos que seguir viendo cómo sigue esta historia, pero claramente estamos en un punto muy crítico. Y esto en parte también obviamente se vincula a lo que ha pasado con los salarios, ya no el salario mínimo, sino el salario promedio, de los asalariados formales del sector privado, que finalmente es el grupo que particularmente nos interesa en esta discusión. Y acá tenemos dos indicadores que obviamente muestran de manera bastante similar la historia que estamos observando. Del lado izquierdo tenemos el índice de salario, que es el índice que computa el INDEC. Específicamente estoy mostrando ese índice de salario para grupos asalariados formales del sector privado. Y del lado derecho tenemos los datos que surgen del Sistema Integrado de Seguridad Social, del SIPA, del Ministerio de Trabajo, para el mismo grupo, para los asalariados formales del sector privado. En los dos casos observamos dos hechos importantes. La caída en términos reales no empezó ayer, claramente. Tenemos, al igual que el salario mínimo, un sendero de caída en general. En este caso el máximo estaba ya por el 2017 y tenemos un proceso de caída que ya cuenta bastantes años en ese proceso. Lo que pasa es que obviamente de la mano de la aceleración inflacionaria también se aceleró la caída, la tasa de caída de estos salarios. Si miramos el índice de salario, teníamos una caída, una pérdida en términos reales del 5% entre julio y noviembre del año pasado y luego desde noviembre hasta marzo del 2024, que es el último dato que tenemos aquí, esa caída es del orden del 12%. Si miramos en una ventana de observación más alta desde el año 95 que ha pasado con estos salarios, lo que vemos efectivamente es un panorama parecido respecto a los últimos años, pero además de esta caída, nuevamente, si uno mira dónde estamos parados, ya no en el salario mínimo, sino en el salario promedio, volvemos a observar lo mismo que mencionaba antes. Estamos mirando una tasa, un nivel, perdón, en términos reales de remuneración promedia similar a la que teníamos hacia fines del año 2001. Nuevamente, todo ese aumento, esa recuperación que habíamos tenido, se estuvo erosionando a partir de los últimos años en el país. Y acá aparece un dato que ahora voy a vincular particularmente, ¿sí? En Argentina, como en el resto de los países de América Latina, el 80, 90% de los ingresos totales familiares provienen del mundo del trabajo. Con lo cual, lo que pasa con el empleo, en términos de cantidad, lo que pasa con el empleo, en términos de calidad, si es empleo formal, empleo informal, y por supuesto lo que pasa desde el lado financiero, o sea, lo que tiene que ver con los salarios, hacia las remuneraciones totales, hacia los ingresos totales de las familias, y por supuesto eso determina muy cercanamente lo que está pasando con la evolución de la pobreza y la indigencia. Acá quiero mostrar tres datos en particular. De abajo hacia arriba es la tasa de pobreza en los hogares. En el segundo semestre del año pasado, Argentina tenía 32% de pobreza en hogares. La línea roja es pobreza en el conjunto total de la población. 42% de personas eran pobres en el año pasado, a fines del año pasado, y casi 60% de personas entre 0 y 17 años eran pobres. O sea, pobreza infantil, casi 60%. Lo que quiero marcar no solo, obviamente, la magnitud de estos indicadores y el panorama absolutamente preocupante en este sentido, sino que marqué ahí en ese cuadrado son los dos semestres, primer y segundo semestre, asociado a la pandemia, ¿sí?, al 2020. Y verás que, veremos que en este sentido, estamos con indicadores muy parecidos a los que teníamos a la pandemia. Si no son iguales, están levemente debajo de esa situación. Después habíamos tenido, frente a ese panorama tan crítico de pérdida masiva de empleo y de ingresos, habíamos logrado bajar esos indicadores y nuevamente estamos en esos mismos niveles. Y acá, justamente, quiero hacer esta vinculación entre pobreza laboral y pobreza total. Y acá, efectivamente, por lo que yo decía anteriormente, porque claramente, dado que la mayor parte de los ingresos de los hogares no provienen de transferencias públicas, provienen del mercado de trabajo, lo que pasa en el mercado de trabajo se observa claramente, se amplifica, de hecho, en algunos casos, en materia de ingresos a los hogares y pobreza. Si uno mira qué pasa con los adultos mayores en hogares que son pobres y en hogares que no son pobres, un dato interesante, que por supuesto venimos observando hace mucho tiempo, pero que se viene haciendo cada vez más claro, es la pobreza laboral y el fenómeno del trabajador pobre. El fenómeno del trabajador pobre implica que hay una persona que está ocupada y que, sin embargo, a pesar de estar ocupado, no logra ni él ni su familia estar por fuera de la pobreza. Si miramos este primer gráfico a la izquierda y miramos, nos concentramos en los hogares pobres y miramos cuál es la situación laboral en el mercado de trabajo de los adultos en edad de trabajar de esos hogares, observamos que 54%, la mitad de esos adultos tienen una ocupación. O sea, si yo miro los hogares pobres y miro qué sucede con la población en edad de trabajar, la mitad está ocupada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un problema de falta de ocupación o no lo era por lo menos hasta fines del año pasado, no es un problema de adultos desocupados, es un problema de adultos ocupados con insuficiencia de ingresos. Por supuesto que si uno lo compara con los hogares no pobres, el porcentaje de adultos ocupados en los hogares no pobres es mayor, pero aún así, la mitad de los hogares pobres tienen a su población en edad de trabajar ya insertan un puesto de trabajo. Cuando al revés miramos a los ocupados, cuando nuestro universo son los ocupados, no los hogares, ¿qué observamos? Hacia fines del año pasado, uno de cada tres ocupados vivía en un hogar pobre. Uno de cuatro ocupados, o sea, alrededor del 25%, eran pobres a partir de sus propios ingresos. ¿Qué quiero decir? Es una persona que está ocupada cuyos ingresos propios laborales son inferiores al valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria para que esa persona no sea pobre. Ahora, ese uno cada cuatro de trabajadores que es pobre en función de sus propios ingresos se convierte en uno de cada dos trabajadores informales. O sea, el año pasado, uno de cada dos trabajadores informales obtenía un ingreso que no le permitía solo a esa persona ser una persona no pobre. Eran un ingreso inferior al valor total de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Eso se reduce al cinco por ciento entre los trabajadores formales, obviamente, y esto tiene que ver con la diferencia de remuneración entre los trabajadores formales y los trabajadores informales. Y déjenme mostrarles una relación que es casi como una relación de almacenero que yo siempre la tengo presente porque nos permite un poco mirar justamente cuál es el rol de algunas instituciones laborales vis a vis los valores de la canasta. Siempre había una relación, hay una relación por supuesto, que es válida hacer que es la relación entre el salario mínimo y el valor de la canasta para el propio trabajador. Y en general en Argentina siempre esa relación era la canasta, el salario mínimo era dos veces el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria al propio trabajador. De hecho, ahí por ejemplo puse el dato para el 2016. Siempre esa relación era dos a uno. Entonces, un poco una relación así muy sencilla que uno podía hacer es que si había dos adultos cobrando el salario mínimo en un hogar, un hogar de cuatro personas, por ejemplo, con dos niños y dos adultos, estaba por fuera de la situación de pobreza. Si uno mira ese dato hacia fines del año pasado, ese dos a uno se convierte casi en uno a uno. Verán ahí el valor del salario mínimo y el valor de la canasta. O sea que casi lo que estamos diciendo el propio trabajador se cobra el salario mínimo. No es pobre, pero no es pobre él, digamos, y no podría tener fuera de la situación de pobreza sostener a él y a alguien más, por ejemplo, a un niño, niña o adolescente en ese hogar. Y esto obviamente es la contracara o es otra manera de mostrar la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. Claramente entonces esta es una situación muy compleja y de hecho estamos mirando quizás una foto pasada porque estamos mirando el cuarto trimestre o el segundo semestre del año 2023. Es en ese contexto en donde uno puede debatir o debemos debatir entre otras cosas que se están debatiendo hoy cuál es el rol de las indemnizaciones por despido, pero también me gustaría introducir otros elementos que de cara a avanzar en un proceso de creación de empleo y sobre todo lo que estamos buscando un proceso de creación de empleo formal hay otros elementos que a mi entender deberíamos estar discutiendo como pilares para sostener un proceso de formalización. En este sentido me gustaría mostrar estos gráficos. Cuando hablamos de un proceso de formalización del empleo América Latina pasó por un periodo de estas características y digo América Latina estoy mostrando algunos ejemplos de países para mostrar que Argentina no fue único en ese proceso de formalización o sea en ese proceso de reducción de la tasa de informalidad laboral. En general con más o menos intensidad los países de América Latina aquí muestro cinco países donde lo que estoy mostrando es la tasa el porcentaje de empleo formal sobre el empleo sobre el empleo total. En general lo que evidenciamos en América Latina fue un periodo de 10-12 años dependiendo de los países aproximadamente del 2003 hasta 2014-2015 de fuerte incremento en la proporción de empleo formal. luego a partir de 2015 esto se ralentiza o se revierte este proceso y acá hay dos cosas importantes deberíamos observar cuáles fueron los factores que estuvieron asociados a ese proceso de formalización y segundo tenemos que tener en cuenta que cuando irrumpe la pandemia en la región ya por lo menos la región venía de cinco años de empeoramiento o debilitamiento de las mejoras en el mercado de trabajo que habíamos experimentado en este periodo que les estoy mencionando después probablemente podamos discutir mejor cuáles fueran las razones pero claramente acá no hubo una sola política o un solo factor que permitió que los países aumenten 10-15 puntos porcentuales la tasa de formalidad o la tasa de formalización hubo un proceso de crecimiento económico con sostenibilidad y esto es un elemento absolutamente relevante por supuesto insuficiente pero es una condición absolutamente relevante para discutir o para planear cualquier proceso de formalización un periodo de crecimiento económico con sostenibilidad y que dé previsibilidad a la demanda de empleo sobre todo si estamos hablando de empleo formal en donde claramente uno está pensando que es un contrato a largo plazo y en donde obviamente los empleadores tienen que tener cierta certeza de que mañana pasado se va a demandar esa mano de obra que se está contratando de manera formal sobre esa ese contexto macroeconómico favorable en este periodo se implementaron distintos esquemas de incentivo para facilitar la registración de los trabajadores y para abaratar esa registración en algunos casos particulares sobre todo algunas experiencias orientadas específicamente a ser más fácil o más barato este proceso las pequeñas y medianas empresas pero del otro lado así como de alguna manera se abarata el empleo formal se encarece la informalidad laboral o se encarece el costo de tener un trabajador informal entre otros mecanismos fortaleciendo la institución de la inspección laboral y de hecho esto es un elemento que observamos en los distintos países o porque se fortaleció en sí mismo la inspección laboral o porque se encarecieron justamente las multas o los costos asociados a tener un trabajador informal y los estudios de evaluación de impacto muestran que ha sido la combinación de estos elementos que explican este proceso exitoso en materia de formalización en los distintos países de América Latina en ese contexto particularmente y ya me imagino digo que debo estar con el tiempo ya acercándome bien ok entonces creo que me quedan dos filminas algunos elementos para plantear en el debate me gustaría plantear estos elementos quizás para discutir más en detalle después respecto de que efectivamente por lo menos desde la mirada económica cuáles son los argumentos respecto de los impactos negativos y los impactos positivos de la indemnización por despido en general cuáles son los argumentos desde el punto de vista por lo menos económicos de economía laboral respecto de los potenciales efectos negativos asociados a la indemnización por despido bueno obviamente un primer elemento es que desalienta la contratación porque obviamente encarece el momento de separación determinación de la relación laboral entonces uno de los argumentos es que obviamente yo anticipo ese evento ese episodio y por lo tanto entonces retrae o desalienta la contratación de empleo asalariado formal que de alguna manera como tengo restricciones justamente frente a la terminación de la relación laboral puede debilitar la movilidad que se requiera de trabajadores y la flexibilidad para permitir movimientos en la demanda de empleo en función de la demanda de bienes y servicios que produce la empresa sobre todo si hay un esquema como en general sucede indemnización creciente según la antigüedad obviamente los jóvenes son los que en general están primeros en la lista de despido y entonces tienen un peso adicional de las crisis económicas en este sentido las empresas pueden tener problemas financieros en ese momento y por eso se están discutiendo distintos esquemas para financiar la indemnización por despido y acá un punto que a veces se menciona diciendo bueno si uno tiene seguro por desempleo cuál es la necesidad de tener indemnización por despido estos son como en general los argumentos que se mencionan ahora bien hay varias cosas que quiero mencionar al respecto primero cuando uno mira la evidencia empírica no necesariamente estos elementos se comprueban o por lo menos no con la intensidad que uno esperaría digamos o que desde la teoría uno esperaría y sobre todo así como hemos tenido ese proceso de formalización si uno se va para los 90 ya la región ha experimentado y muchos países lo han hecho en particular experiencias flexibilizadoras con poco impacto positivo sobre la formalidad de hecho los 90 la región Argentina Perú son casos paradigmáticos en ese sentido han tenido fuertes procesos de flexibilización en distintos sentidos incluyendo justamente modificaciones o reducciones de la indemnización por despido y claramente los impactos no han sido favorables en términos de procesos de formalización por supuesto también es distinto el contexto económico por eso me parece que es importante discutir dónde estamos parados porque de nuevo no son medidas aisladas que logran resultados exitosos sino que en general sobre todo porque estamos hablando del 50% de informalidad claramente necesitamos paquetes de medidas que sean integradas y consistentes entre sí ahora para el argumento de reemplazar digamos la indemnización por despido total tenemos seguro por desempleo en realidad primero en el contexto regional son pocos países los que tienen seguro por desempleo Argentina es uno de ellos pero claramente con cobertura horizontal y cobertura vertical muy muy baja o sea cubrimos muy poca población porque obviamente tienen que ser población que viene al mundo formal y en general el que entra al desempleo no viene necesariamente al mundo formal sino al informal y por supuesto los valores los montos son muy bajos pero aún así el argumento de la indemnización por despido es que tiene un rol adicional a dar una cobertura financiera al trabajador cuando queda fuera de su puesto de trabajo la idea de la indemnización por despido justamente es reducir parte de esa movilidad elevada que ya tenemos en la región y Argentina no es una excepción cuando comparamos las tasas de rotación laboral son muy elevadas en América Latina y también lo son en Argentina y en ese contexto no solo tenemos rotación laboral sino en estabilidad de ingresos porque estamos mirando un mundo en donde la población los trabajadores pierden un puesto de trabajo no acceden a un esquema contributivo o si lo acceden es de muy bajo monto y eso implica de hecho de alguna manera es la contracara de la alta informalidad laboral ¿por qué? porque el trabajador necesita rápidamente encontrar un puesto de trabajo para poder sobrevivir entonces es un ciclo vicioso muy complicado que hace que los trabajadores salen de un puesto informal van al desempleo rápidamente se incorporan como cuenta propia como asalariados informales y perpetúan la elevada informalidad laboral transitando entre bajos ingresos o falta ingresos sin esquemas de protección en ese sentido finalmente muy rápidamente solo voy a mencionar los títulos me parece que de nuevo estamos en un contexto muy complejo donde creo que debemos discutir estos puntos teniendo en cuenta más allá que por supuesto lo que vamos a discutir no es solo para el contexto actual sino que claramente uno tiene que tener una mirada de mediano plazo de todas maneras me parece que esa mirada es una mirada poco favorable en el mediano plazo en materia laboral o por lo menos lo que estamos viendo en este momento me parece que además de estas cuestiones es importante discutir efectivamente por supuesto no solo cómo crecemos cuál es el aparato productivo que va a sostener la demanda de empleo y sobre todo la demanda de empleo formal pero en el mientras tanto me parece que hay dos elementos claves que deberíamos discutir en sintonía con estos factores por un lado justamente cómo avanzamos hacia mecanismos de protección de ingresos a la población en edad de trabajar sea de bajos ingresos formales o en fundamentalmente trabajadores desocupados pero fundamentalmente trabajadores informales y por otro lado cuál es el rol de las políticas activas del mercado de trabajo qué rol tienen distintos esquemas de políticas activas y cómo se vinculan todos estos debates con las políticas activas del mercado de trabajo políticas que en el mundo cobran cada vez más relevancia entre otras cosas porque estamos transitando una transición demográfica que hace que la población esté más tiempo en el mercado de trabajo y tenga que actualizar sus conocimientos y su capital humano todo el tiempo estamos transitando una transición digital que obviamente genera desafíos enormes y nuevos desafíos en los mercados de trabajo y una transición verde que implica destrucción y creación de nuevos puestos de trabajo entonces me parece que adicional a todos estos elementos que estamos discutiendo hoy me parece que es importante también incorporar estos elementos porque al final del día lo que necesitamos en la Argentina es justamente un proceso sostenido de creación de puestos de trabajo puestos de trabajo productivos con un esquema macroeconómico y productivo que demande esos puestos de trabajo y que desde el lado de las políticas activas del mercado de trabajo faciliten la inserción de los trabajadores en estos puestos que se están creando bueno muchas gracias por su atención muchas gracias nuevamente por la invitación gracias profesora Mauricio este muy bien dejaremos en todo caso las preguntas y de los asistentes para el final a continuación ahora uso la palabra la doctora María Teresa Alonso Pardo ella es abogada egresada de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires es especialista en derecho del trabajo título otorgado por la Universidad de Salamanca de España es docente universitaria de grado y posgrado en diferentes universidades del país y miembro de la comisión directiva de esta asociación argentina de derecho del trabajo y de seguridad social doctora Alonso Pardo tiene la palabra gracias creo que no se escucha Marite a ver ahora sí ahora sí gracias bueno buenas tardes muchas gracias Diego muchas gracias a la asociación argentina de derecho del trabajo por pensar este tema en particular en cabeza de Diego que es la idea y la doctora Silvia Gutiérrez Garay los ideólogos de este tema tan importante muchas gracias al presidente de la asociación y a la comisión directiva por aceptar esta conferencia con estos integrantes y a todos los presentes me apabullan un poco yo hice preparé un esquema sencillo me gustaría hablar poco ojalá que lo logre me gustaría luego dejarle la palabra a Leandro Macía que también dijo que va a hablar poco y que lo quiere lograr para generar el debate vamos a ver si los tres lo logramos antes de comenzar quisiera agradecer a la doctora Roxana Mauricio su exposición excelente decir que yo por otra vía casi llego a la misma conclusión no tengo su experiencia pero lo que voy a plantear espero que se entienda he preparado un powerpoint para no desviarme y creo creo que en cuanto a las palabras finales ya estamos coincidiendo me llamó la atención que ella lo ha vinculado a la informalidad con la pobreza yo no lo hice así no lo vi no tenía esos indicadores pero evidentemente es así yo voy a entonces a proyectar la presentación que preparé esperando que que bueno poder explicar las ideas que he tomado solamente un punto de todos los que implicaban este título no sé si se ve bien o si estoy duplicada no se ve bien hay que ponerlo en forma de presentación perfecto muy bien entonces gracias buenas tardes el título tenía tres aspectos sugeridos para el debate yo como positivista producto de mi formación en cierta década de la universidad de buenos aires me ceñía esto el primer punto sobre las políticas actuales el subrayo actuales de lucha contra la informalidad lo ha explicado la doctora Roxana Mauricio yo hubiera dicho que actuales veo pocas más que las que ya conocemos y ahí lo voy a dejar no quisiera adentrarme en cuanto a cuál ha sido la efectividad de esas indemnizaciones o multas es el segundo tema solo haré un comentario muy a título personal de acuerdo exclusivamente a mi experiencia empírica y el tercer punto sobre el que intentaré hacer un poquito más de desarrollo es el de el que se llamó en el título la práctica empresaria de no registración que anticipo que no me gustó mucho cuando lo leí por eso me llamó la atención pero por eso lo voy a trabajar y positivizar entendí que esto como un mensaje de que existe una conciencia pública de que existe una práctica empresaria de no registración entonces sobre ese punto yo quisiera explicar y transmitir alguna cuestión que yo he aprendido a la fuerza a lo largo del tiempo entonces sobre las políticas actuales la doctora Mauricio ya lo contestó nuevas políticas y actuales son nuevas políticas no veo que haya nuevas políticas más que las que conocemos sobre la efectividad de las indemnizaciones si entendemos que el fin era el fin perseguido de las normas que conocemos como indemnizaciones o multas era mejorar la registración yo creo rotundamente que no tuvo ese fin no he personalmente ni en los ámbitos en los que hemos analizado esto conseguido que aquellos empleadores que sí tienen trabajadores no registrados reviertan esa decisión ni siquiera con las multas que sí efecto ha tenido y lo mencionó la doctora Mauricio el incremento de los costos sí esa parte sí también el incremento de la litigiosidad porque si bien estas multas aparecen legisladas como bueno quien no está si no está registrado deberá pagar XX ningún empleador paga esto se transforma en un litigio y se transforma en un incremento de una base de cálculo para una eventual conciliación en mejores términos pero no ha sido tampoco algo que se pague es decir automáticamente tampoco ha redundado en la recomposición de los fondos de ANSES porque las multas están destinadas a ser recibidas por los trabajadores en su mayoría en su mayoría sin perjuicio de las inspecciones que la AFIP genera que depende del momento político son mayores o son menores y en definitiva de todo este proceso del nacimiento de estas indemnizaciones agravadas lo que hay en general en la sociedad es que pocas personas contentas pocas de todos los ámbitos y eso creo que es algo que nos lleva hoy a reflexionar porque estamos en los debates parlamentarios que tenemos entonces y eso solo quería decir sin ahondar en explicaciones respecto de la práctica empresaria de la no registración yo a mí yo fui discípula de Pablo Topet que Pablo Topet cuando daba clase en la Universidad de Buenos Aires cuando la la revolución industrial traía a la clase una máquina de vapor en miniatura y con eso explicaba él explicaba toda la génesis del derecho del trabajo con los alumnos absolutamente interiorizados en cada palabra que decía porque él les había dado un shock así de emoción con la máquina de vapor bueno yo les traigo esta foto cuando yo la vi en una ocasión que hice un entrenamiento capaz ustedes la conocen y si pudieran si pudiéramos hacer un ejercicio y fuera presencial yo les preguntaría ¿qué ven? capaz Diego me puede contestar ¿qué ven? Diego que me conoce ¿qué ves? yo veo una anciana o también una joven o sea no al mismo tiempo pero perfecto entonces y alguien que no conozca esta foto que se le ocurra que tenga que se anime a decirme ¿qué ve? ¿dos segundos? ¿si que se nos vaya el tiempo? no estamos tímidos yo lo explico yo también yo vi también una mujer yo vi una mujer vieja me costó muchísimo después sabía o leí en algún momento que también se podía ver una mujer joven y tardé mucho en encontrar una mujer joven a mí me pasó lo mismo no sé lo que me costará es un suicidio bueno yo tuve la misma sensación yo vi solo la mujer vieja y no la mujer joven pero ¿por qué traigo esto yo a colación? esto a mí me permite explicar lo siguiente que yo voy a decir y parto de la frase de la convocatoria que decía la práctica empresaria ¿no? como algo como si fuera yo lo tomé lo interpreté como si fuera algo malo de la maldad divina de simplemente empleadores que deciden no tener trabajadores registrados no me embandero con nadie pero quería explicar y transmitirlo desde la experiencia bueno muy bien a ver si puedo pasar la siguiente entonces como digo no voy a realizar una defensa del sector pero si plantear los problemas que el sector se enfrenta en virtud de la problemática de cómo liquidar y qué liquidar y qué pasa con los impuestos la doctora Roxana Mauricio por eso digo que coincidimos ella habló de un análisis integrado esa palabra me encantó es lo que yo quiero explicar acá para comenzar este este punto de debate que quiero plantear hice unos cálculos que no con precisión pero sí que grafican cuánto tiene que facturar cualquier persona comercio cualquier comercio micropime pyme autónomo o empresa multinacional para pagar un salario de un millón ciento cuarenta mil pesos netos supongamos que es lo que desearíamos que cualquier salario fuera hoy de eso sabiendo que el salario mínimo vital y móvil bueno ya queda demostrado que no alcanza a cubrir la canasta básica familiar en el 60% de las personas infantiles o menores de 18 años como nos transmitió la doctora Mauricio entonces hoy sí está cuenta y espero no aburrirlos voy directo a ver si se ve creo que no lo voy a achicar o no se ve justo el lateral ustedes lo ven porque tiene dos valores ¿sí? perfecto entonces si yo quisiera tener un salario neto de dos millones y medio de pesos en función de las variables que tenemos sobre remuneración imponible impuesto a las ganancias del trabajador soltero no hablo de un grupo familiar y a ese salario neto le tenemos que sumar el IVA los aportes de seguridad social las contribuciones de seguridad social la ART que varía ¿cierto? 5% para la gente normal y a pie salvo las grandes empresas con baja siniestralidad 9% de obra social sumado a aportes y contribuciones ingresos brutos que están en las provincias el impuesto a las ganancias de la empresa concepto empresa de cualquier tamaño de la empresa y el impuesto a las ganancias del propio trabajador estos impuestos nos da 124% quiere decir que para pagar un salario neto de bolsillo de 2 millones y medio cualquier persona que tenga que pagar ese salario tiene que facturar emitir una factura de 5 millones 600 mil y si quisiéramos pagar un salario de un millón no neto de 2 millones y medio sino de un millón el porcentaje baja un poquito porque lo que no tendría el salario de un millón es lo que se debate hoy en el congreso que es el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores que se ha digamos aumentado la base imponible entonces en ese escenario ya no sería que hay que facturar 5 millones y medio sino que hay que facturar casi 2 es decir que ¿qué refleja esto? el impacto impositivo que tiene el salario el impacto impositivo llamemos todos iba todos los impuestos provinciales que no están contemplados de sellos etcétera y las cuestiones de seguridad social yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que analizar y estudiar en palabras de la doctora Mauricio es estudiar y relacionarnos y ver cómo esto lo podemos mejorar entonces ese número es sin que quede un centavo de utilidad ni de rentabilidad y sin poner los gastos operativos de ningún tipo ni siquiera la propia jubilación del propio empresario PYME si fuere el caso ni ningún costo ¿ok? no estamos hablando de las multinacionales sino estamos hablando de todos los empleadores de todas las envergaduras y tamaños a lo anterior que es una es una cuestión de costo se agrega el problema de la complejidad del proceso de registración Alejandro Maciel le avise que iba a decir esto yo mencioné que el libro de sueldos digital que la FIP implementó es imposible imposible de llevar adelante uno mismo imposible a título anecdótico les puedo contar que personas que se autoliquidaban en las cargas sociales porque el formulario F931 podía ser sencillo y el recibo de sueldos podía ser sencillo cuando la FIP los incorpora al libro de sueldos digitales es imposible ¿quién lo desarrolló el libro de sueldos digitales? Especialistas en software de la mano del asesoramiento de contadores entonces hicieron una construcción que parte del salario neto y después hay que formar todo lo demás los distintos conceptos es imposible es imposible es una idea del estado muy buena llevada a la práctica de una manera que genera informalidad por imposibilidad de cumplir con eso a eso se agrega que si no lo puedo hacer además de que se siente que es caro a su vez tengo que incorporar un costo adicional que es llamar a alguien para que lo haga y lo último que también genera una enorme dificultad es lo que se llama la parametrización de los salarios en las empresas de gran envergadura sobre todo que quiere decir cómo se hace para liquidar el sueldo de 6.000 10.000 trabajadores con salarios que tienen 10 o 15 conceptos en el recibo y que además tienen una diversidad de conceptos legales que si bien se definen con palabras a la hora de traducirlos en números o en fórmulas de sistema o de cálculo no es sencillo esas normas todos las conocemos y sabemos los ríos de tinta que se han escrito sobre este tema y sabemos que si en este público en nosotros presentáramos un recibo de sueldo o 12 recibos de sueldo y preguntáramos que cada uno determinara cuál es normalidad habitual cuál es la remuneración normalidad próxima a todos estos conceptos que ya conocemos posiblemente cada uno de nosotros llegaría a un resultado diferente lo mismo que con el concepto de remuneración en sí mismo es decir distintos autoridades incluso la AFIP y distintos magistrados tanto de seguridad social como en el fuero de derecho al trabajo tienen opiniones encontradas sobre qué se entiende por remuneración entonces frente a esa misma interpretación el empleador a cuál se va a tener a la hora de a la hora de registrar un trabajador bueno esos son los problemas que tenemos entonces como yo dije voy a ser muy concreta el problema de la no registración es un problema mundial no sólo de la Argentina no es una cultura argentina sino que es un problema mundial yo esto lo escuché ya en el año 2012 en Chile en un congreso mundial y explicaban que Europa también tiene este problema quizás por distintas causas vinculadas con todos los trabajadores migrantes indocumentados pero también tienen este problema y lo tienen que trabajar quiero decir con esto que no es una cultura argentina de no registrar tampoco es un acto de maldad o de simple incumplimiento de la ley ni de rebeldía muchas veces es un acto de imposibilidad de cumplimiento para cierto grupo aún queriéndolo y otras veces es una imposibilidad material de hacerlo porque no alcanza porque hay empresas llamémoslo así que dan trabajo pero el empresario en sí mismo es un trabajador autónomo que no recibe ninguna protección ni ninguna regulación de contención y es un cuenta propista que da trabajo y no alcanza eso que produce la empresa improductiva no alcanza eso que produce para cumplir y sin embargo bueno existe entonces también trabajar eso en la cultura argentina de cómo hacer para que los emprendimientos realmente sean productivos o cómo colaborar en ese sentido y acá yo citaba también reflexionando un poco en estos días desde la convocatoria me acordaba que en una ocasión hice un trabajo sobre la legitimación del Estado chino para imponer que las familias tuvieran solo un hijo y no más guiados por el profesor de filosofía del derecho de aquel momento y me acordé entonces que Rousseau decía que el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe mientras que Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza yo creo desde la maternidad que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe y no la sociedad la necesidad lo corrompe y si además no tiene elementos de ayuda entonces esto es lo que esto es lo que produce el grado de informalidad también decir que la Argentina es creadora de ideas encontré muchísimas algunas increíbles como que la Argentina fue la primera creadora de las transfusiones de sangre y el helicóptero que fue un abogado el que lo inventó el helicóptero entonces yo me pregunto y lo digo con sé que ustedes me van a no me van a a criticar muy fuerte pero en materia de derecho del trabajo yo estudio lo mismo desde que desde que empecé la universidad en los 90 yo estudio lo mismo estamos siempre hablando de lo mismo entonces y siempre tenemos el mismo resultado lo que quiero decir es el Estado es al que tenemos que mirar no es que tenemos que acusarnos el empleador el trabajador en falta el empleador no cumple no es el Estado como como la cabeza de este país que tiene que tener las grandes ideas no el Estado solo no estoy echando la culpa al Estado es el Estado con la colaboración de todos los actores sociales que quieran participar en esto con conocimiento práctica y buena fe me acordé de dos casos uno que vi en Netflix un fin de semana el caso de Singapur que dice que es una ciudad en la cual las licencias de conducir salen 100.000 dólares y los autos salen 100.000 dólares de mínima ¿eh? ¿y qué es lo que eso produce? que no haya autos en la ciudad de Singapur si hubiera y dice que tiene algo así como 8 millones de personas y solamente hay 300.000 personas con licencia de conducir ¿qué es lo que esto produce? que no haya embotellamientos de tránsito como si lo hay o en otros estados ¿pero de la mano de qué? de una política de Singapur de desarrollo del transporte público a la perfección que nadie se puede quejar que no llega ni al trabajo ni a ningún punto por más recóndito que sea de la ciudad entonces ¿qué es lo que quiero decir? el Estado no solamente inspeccionar sancionar multar perseguir lo que hay que hacer es pensar ¿cuál es el problema? ¿por qué existe trabajo no registrado y cómo trabajar esas situaciones que son múltiples no es origen en una sola causa y también me acordé que no solo fue en Singapur sino que en Argentina cuando se decidió renovar el parque automotor ustedes se acordarán en 1999 se dijo prohibido circular autos de más de 10 años prohibido todo el mundo lo tiene que cambiar bien pero si no tengo dinero bueno te presto te financio y funcionó 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 y re bien entonces quiero decir algo así hay que inventar pensar idear y entonces ¿por qué vías? yo no creo que ni que la sanción económica ni siquiera las sanciones penales porque yo he visto famosos con condenas penales conmutadas por el Estado por pauta publicitaria no estoy haciendo política lo que digo las sanciones penales tampoco porque si el Estado luego las perdona o las comuta por pauta publicitaria y las sanciones administrativas bueno no quiero polemizar en este tema conclusión yo creo en el caso ese ¿qué es el caso ese? ese es mi hijo de 7 años que ayer cuando volvió a la escuela yo le puse le quité la ropa que usa para la escuela y le puse un pantalón limpio planchado con un agujero pero con un agujero en la rodilla él lo miró y me dijo mamá esto lo compramos así o lo hice yo este es nuevo es lo que quiero decir hoy está de moda el pantalón roto uno va y compra un pantalón roto y eso está bien entonces ¿qué es lo que hay? en cambio si yo le pregunto a mi madre si está bien comprar un pantalón roto va a decir no ¿eso qué es? una diferencia cultural natural del ser humano si nosotros creamos hoy una cultura de educación primero ¿por qué no tenemos en las escuelas educación en materia de este tema? no solamente de registración sino de economía de empresa o de por qué todos tenemos que ser trabajadores asalariados en la Argentina no eso no es lo mejor que nos puede pasar entonces no estoy dando una definición estoy dando una opinión creo que aquí hay hay que trabajar en un cambio cultural de la mano de políticas públicas que también sean consensuadas no impuestas estudiadas y sobre todo innovadoras y que recojan las necesidades de todos los sectores en palabras de la doctora Roxana Mauricio con quien no hablé antes del día de hoy ella explicó en Latinoamérica abaratar y hacer más fácil el proceso yo creo que coincido plenamente y también habló de la inspección sin la fuerza de es una inspección que dialogue y que explique y que dé oportunidades que explique y que dé herramientas y luego trabajar en el escenario de por qué el cuentapropismo y por qué no perfeccionar la forma de trabajar de la República Argentina En vísperas del 25 de mayo yo concluyo entonces con palabras de Mariano Moreno que encontré también leyendo hace unos días en lo que dice y no se las leo porque es largo pero sí en rojo marco que los deseos más fervorosos se desvanecen si una mano maestra no va progresivamente encadenando los sucesos y preparando por la particular reforma de cada ramo la consolidación de un bien general que haga palpables a cada ciudadano las ventajas de la constitución y lo interese en su defensa como la de un bien propio y personal Muchas gracias Bueno, muchas gracias doctor Alonso Pardo Vamos ahora entonces con la tercera exposición a cargo del doctor Leandro Macías les recuerdo que las preguntas y el debate está para el final el doctor Leandro Macías es abogado laboralista y ex subdirector general de la coordinación operativa de los recursos de la seguridad social de la administración federal de ingresos públicos y es ex subsecretario de relaciones de trabajo del ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires el doctor Macías tiene la palabra Hola, qué tal cómo les va gusto de ver a tanta gente conocida en una de las cuales no hay hace tiempo bueno me subo y me sumo a los agradecimientos que hizo Marité no los podría hacer mejor así que no tengo por qué tratar de ingresar en ese detalle bueno partimos de algunas cuestiones en común me alegra que se haya reivindicado así el rol del Estado en lo que hace a las relaciones del trabajo y en lo que hace a la custodia de los recursos de la de la seguridad social eso purga un poco de purga parte de lo que iba de los señalamientos que iban a hacer bueno tengo el mismo vicio profesional o de formación que Marité y además necesito siempre priorarme con algo no con alguien con algo entonces en función de eso y mi carácter de obsesivo me voy a remeter contra contra el título no contra el título pero vamos a desglosar un poco el título de la jornada y que empieza con esto del marco de las políticas actuales de lucha contra la informalidad laboral bueno Marité ya dejó el planteo si existen políticas actuales en ese sentido no se estarían viendo esto digamos se tiene que aclarar no niego que existan como me cuesta llegar que exista nada que sea invisible en ese mismo sentido lo que si vemos es son políticas que parecen que parecen ser de promoción al empleo no registrado y vamos a detenernos un poquito en esto voy a empezar por donde iba a terminar pero para hacerlo más sencillo en estos días tomó estado público que buena al menos buena parte de la operatividad de la dirección general de recursos de seguridad social vuelve a DGI vuelve a quedar subsumida en la DGI yo lo que creo es que es el paso previo a la desaparición de la dirección general de recursos de la seguridad social de AFIP lo que implica digamos subsumir todo eso a un esquema impositivo o más de lo que pudiera considerarse que ya está si así se considerara esto obviamente implica un retroceso que se suma al retroceso que implica que hayamos dejado de tener cartera de trabajo que compartía digamos funciones de inspección respecto a a la seguridad social al aporte a los aportes y contribuciones de la seguridad social en términos de registración del trabajo la pérdida de carácter del ministerio conlleva las consecuencias que todos conocemos no hace falta detallar y que obviamente van a incidir menos por ahí en el corto plazo más a largo plazo en las políticas de fiscalización por otro lado que otra cosa vemos bueno tenemos ahora para seguirnos a lo actual el tratamiento de la ley base ya no voy a hablar del DNU la ley base replica buena parte del DNU pero tenemos la ley base y el paquete fiscal la ley base que plantea en lo que hace el tema de políticas respecto a la informalidad laboral primero un blanqueo y es un blanqueo curioso no no voy a decir que los blanqueos están todos bien están todos mal no me voy a poner a juzgar eso lo que sí es que los blanqueos en tiempos de recesión cuando no de presión económica no tienen buen futuro no tienen buen por venir no van a lograr se puede anticipar que no van a no van a lograr su propósito por lo demás a diferencia de los blanqueos que vimos los últimos blanqueos que veníamos viendo no tienen lo que se llama habitualmente cláusula contractual ¿qué es esta cláusula contractual? la condición que el empleador o no reduzca la plantilla de trabajadores por un determinado periodo de tiempo o la condición que no se no se le encuentre en determinado periodo de tiempo o trabajo no registrado o bajo procedimiento de perder esos beneficios estas cláusulas contractuales hay que decirlo además fueron planteados fueron planteadas en por la en estar en el dictamen de minoría respecto de el blanqueo de capitales asociándose si oyó algún discurso que asociaba el producido el patrimonio no registrado el patrimonio informal producido con el trabajo no registrado en una posición que resulta bastante interesante y por eso al blanqueo de capitales también le adicionaba este tipo de cláusulas contractuales una política que hubiese sido o será en adelante interesante tener en cuenta en segundo término tenemos la cuestión de las multas o indemnizaciones como plantea el título sobre la naturaleza esto bueno voy a hablar un poco más adelante y la doctora Mauricio ya planteaba que esto implica un abaratamiento del costo del trabajo informal ya sea visto como riesgo o como o como costo en sí lo cual implicaría una promoción del trabajo informal añadamos otra cosa la posibilidad del fondo es ese está bien que ahora parece como una posibilidad convencional pero es una posibilidad que tendría como producto inmediato el incremento del costo del trabajo formal es decir al abaratamiento del costo del trabajo informal le añadimos el incremento del costo del trabajo formal con una tarifa que seguramente será un porcentual de los ingresos fijo a pagaderos mensualmente y por último tenemos esta creación del trabajador independiente con cinco colaboradores bueno muchos de ustedes recordarán aquello del doctor Capón Filas de la vaca toro yo conozco las vacas conozco los toros no conozco las vacas toros esto del trabajador independiente valdría tanto como decir el dependiente independiente y ni hablar de lo que sucede con los cinco colaboradores y esto que se podrán preguntar qué relación tiene con la cuestión del trabajo informal bueno es que pareciera ser una política destinada a mejorar notablemente las estadísticas del trabajo informal en nuestro país y esto es una política que en alguna medida ya se ya se utilizó si ustedes recuerdan si hacen memoria hubo un momento en que nuestro país se bajó enormemente la tasa de enfermedades profesionales cuando fue cuando se creó un listado que dejaba fuera casi todas las enfermedades profesionales entonces si a lo que se aspira es dejar afuera de la nación laboral de las obligaciones hacia la seguridad social a dependientes o a trabajadores de empresas emprendimientos de hasta cinco personas bueno si se va a reducir mucho el trabajo informal en los términos que hoy lo conocemos en el inmediato sabemos lo que sucede lo que sucederá después que fue lo mismo que ha sucedido con aquel listado de enfermedades profesionales finalmente o es vaca o es toro la vaca toro sigue sin existir después en el título se establece una una pregunta ¿no? que es ¿qué rol cumplen y cuál ha sido la efectividad de las indemnizaciones o multas que sancionan? bueno el rol tenemos tres posibilidades una o tres consideraciones el rol al menos encarece la decisión de contratar informalmente trabajadores digo de mínima cumple efectivamente eficazmente ese rol por lo menos como condición de riesgo en segundo término bueno si se tratan de indemnizaciones reparan en la condena o en la negociación si consideramos que lo que hacen si consideramos que estas disposiciones se tratan de indemnizaciones primero que tiene mucha razonabilidad por un lado porque la propia ley dice indemnizaciones en segundo lugar porque el trabajador que no está contratado bajo todos los requisitos de ley se encuentra en una situación de mucha mayor fragilidad de mucha mayor endeblez y esta fragilidad impacta obviamente en su vida la doctora Mauricio daba cuenta digamos de las condiciones en que se encuentran los trabajadores informales que además se encuentran también en peores condiciones de reclamar aquello que no se le cumple entonces ya sea en la condena o ya sea en una eventual negociación se pone en mejor condición de conseguir alguna reparación a ese incumplimiento y luego tenemos que considerar el rol si se trata de una punición han cumplido ese rol cumple el rol punitivo bueno acá yo llamo a la traigo a la a esta conversación aquello que dijera la doctora Gabriela Vázquez en el plenario Vázquez con Telefónica que consideró que se trata de una suerte de daño punitivo en el marco del derecho del trabajo es decir que tiene un aspecto reparatorio y tiene un aspecto punitivo con la lógica de los daños punitorios es decir que quien cobra eso es aquel quien cobra la multa es aquel a quien a su vez se le repara el daño está claro que el daño además que se infringe cuando no se registra a un trabajador no implica solo el trabajador implica desde el vamos al colectivo de trabajadores desde ya la organización sindical que no podrá cobrar los aportes y contribuciones pero además en otro sentido se le resta fuerza al colectivo de los trabajadores y eso hasta tiene un impacto en la puja salarial impacto que en la creciente informalidad en la en la en la correlación de creciente informalidad y tasa de salarios que mostraba la doctora Mauricio podemos podemos ver cómo se ve en la realidad la segunda parte de la pregunta del título es en relación a la eficacia bueno y ahí también serán eficaces de acuerdo a el rol que consideremos que tienen estas multas si es eficaz respecto a la reparación bueno en principio traigo a la a la reflexión aquello que hace poco se dijera que con el nivel de salarios de los que recién dábamos cuenta que hay toda todo esquema reparatorio atado al salario ha sido prácticamente dejado sin sentido decía hace poco hace pocos meses el presidente de la nación que con los salarios que hay eran inocuos eran inocuas todas las indemnizaciones esto nos lleva a una segunda reflexión sino tendremos que empezar a pensar que si esas reparaciones no cumplen una tarea preventiva como marca el artículo 14 por caso las de despido tendremos que pensar en que no dan cumplimiento a la cláusula constitucional y tendríamos que tomar entonces alguna otra referencia pero esto lo dejo como como inquietud y si reparan bueno ya vimos dependerá dependerá si se logra sentencia dependerá si se negocia lo que si sin duda ponen mejores condiciones por lo demás si se piensa en reparación a un nivel sistémico resulta evidente que es mejor que estén y que pongan en esas mejores condiciones al trabajador contratado informalmente a que no estén y si ponen si es eficaz si son eficaces respecto a su condición punitiva inciden en en la cultura etcétera etcétera bueno cabe la reflexión la misma reflexión que respecto de toda punición claro que las multas de tránsito no han impedido que hasta el día de hoy se estacionen en lugares inadecuados no han impedido que existan accidentes de tránsito no han impedido que la gente viaje a mayor velocidad de la que está permitida sin embargo nadie dudaría en que no sería una política adecuada quitar esas penas todos sospecharíamos que si se quitasen la gente se comportaría y se conduciría mucho peor de lo que actualmente se conduce y luego hacía otra consideración porque hablaba de prácticas empresarias como bien decía Marite y ahí yo hago primero que hay distintos tipos de prácticas se sancionan y se aplican jurisprudencialmente a distintos tipos de conductas por caso a distintas situaciones del artículo 29 digamos o el 29 bis cuando se trata de empresas de servicios eventuales y a veces se aplican ya citamos el plenario Vázquez estas indemnizaciones o multas o en el caso de otorgar un teléfono celular o algún otro tipo de gastos yo creo yo creo que estas situaciones merecen consideraciones particulares y podríamos incluso arribar a algunas propuestas de distinto orden claro que no todas las cuestiones son iguales no todo artículo 29 es igual muchas veces el fraude respecto del empleador en el artículo 29 trae aparejado cuestiones que tienen que ver con el salario y ese salario obviamente el salario menor que se le paga al trabajador por aplicar un convenio debiendo aplicar otro con salario más alto impacta en el sistema de seguridad social y las prácticas la segunda consideración tienen que ver en orden al causante de esas prácticas proponía proponía la la pregunta de práctica que eran prácticas empresarias bueno esta propuesta fue puesta recientemente en tela de juicio por el secretario de trabajo de de la nación que puso como causante de esas prácticas frente a la comisión que trataba la ley base del senado a los propios trabajadores señalando que bueno que eran los propios trabajadores quienes se aprovechaban de esa situación en la expectativa y teniendo en vistas ganar hasta el triple de la indemnización que marca la ley del contrato de trabajo es de esperar entonces una nueva propuesta legislativa que ahora multe a los trabajadores por este tipo de prácticas si se considera que las conductas tienen esa causa por lo pronto yo creo con buena parte digamos de de la doctrina es en que la práctica básicamente la realizan los empresarios por interés propio y la última consideración es respecto a la eficacia la verdad no se puede es difícil considerar la eficacia de de las disposiciones de la ley 2403 o la 25345 miradas aisladamente primero que hay cuestiones de índole económico ¿no? para que favorecen el registro de trabajadores pero además aún si atendiéramos solo tan solo a la cuestión de la policía de trabajo y políticas digamos activas de formalización del empleo tenemos a ver por caso se dividen las etapas de fiscalización de la autoridad administrativa del trabajo en 8 generalmente y cuando se habla de la octava se habla del año 94 en adelante solo en orden a la cuestión de la competencia entre provincia y nación si miramos del octavo del 94 en adelante esa famosa octava etapa tenemos que adentro en realidad podemos distinguir tres o cuatro etapas al menos y luego tenemos la cuestión del órgano a cargo de la recaudación distribución y fiscalización de los recursos de la seguridad social que es otro órgano digamos resumiendo en materia de fiscalización de trabajo y la seguridad social en lo inmediato tenemos tres organismos distintos la autoridad administrativa provincial la autoridad administrativa nacional del trabajo y la FIP que fiscaliza lo que son aportes contribuciones al sistema de seguridad social esto implica la necesidad de coordinación de sistemas de recaudación de sistemas de distribución y de sistemas de fiscalización con toda la complejidad que eso implica por lo demás relato un poco una sucesión de de leyes ley 23.769 crea el instituto de previsión social que la verdad desconozco si cuando cuando lo nombra el proyecto de ley bases lo quiere resucitar o o qué pretende hacer porque no 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 encuentra mucho sentido el DNU 2284 del 91 y la ley 24307 que lo disuelve al instituto y disuelve las demás cajas de seguridad social y las transfira al ministerio de trabajo y crea el sistema único de seguridad social decreto 507 del 93 transfira a la DGI la recaudación y fiscalización decreto 1394 del 93 se crea un nuevo sistema de información y recaudación para la seguridad social recuerdan el CIRS dispone que las facultades legalmente asignadas a la FIP y demás entidades de la seguridad social en materia de recaudación y fiscalización de recursos de la seguridad social serán de competencia del instituto nacional de los recursos de la seguridad social aquel INARS ente de gestión del CIRS en el ámbito del ministerio de economía la 24 241 crea el CIGIP que después en el año 98 se convierte en el CIPA la ley 26063 es la que otorga facultestades y demás a la FIP reemplazando la vieja 18820 esto en el 2005 en el medio pasó la 25 877 que restablece las facultades de fiscalización del ministerio de trabajo de la nación en materia de alta de trabajadores y a todo esto y en el medio de aquello en el 97 se crea la FIP en el medio de todo aquello se crea la dirección de general de recursos de la seguridad social que pasa a tener una cierta autonomía hoy en vías de extinción por lo que dicen las noticias en definitiva digamos es muy difícil medir medir la eficacia de este tipo de políticas cuando se tiene que tener presente que no hubo un desarrollo temporal suficiente para que se puedan establecer coordinaciones adecuadas para que se puedan establecer sistemas idóneos para las funciones no solo de recaudación sino también de fiscalización ahora si analizamos solo en términos de la ley 24.013 solo en términos de la ley 24.013 tenemos que cuando se crea no existía la posibilidad de sistematizar los telegramas que hoy existen y desde hace poco digamos los telegramas que remiten los trabajadores la comunicación que remiten los trabajadores a la FIP se carga como antecedentes de los CUITS lo que puede orientar o despertar o orientar la fiscalización que va a ser la FIP al respecto creo que quienes ejercen la profesión no sabrán de muchos acuerdos ni administrativos ni jurisdiccionales que hayan sido remitidos a la FIP por lo menos en el ejercicio de la profesión no tenemos experiencia y conocimiento de que esto ocurra demasiado y en relación con las sentencias bueno existe la obligación cuando las sentencias son remitidas a la FIP la FIP determina deuda previsional bueno como muchos de ustedes sabrán para eso se requiere otro proceso de fiscalización no es que se agota en la sentencia lo que tiene que hacer la dirección general de recursos de la seguridad social ahora debiéramos analizar si todos los tribunales de nuestro país cumplen con esta obligación por lo demás se sistematizó la remisión de multas firmes del ministerio de trabajo y empleo y seguridad social de la nación a la dirección general de recursos de la seguridad social recién en el año 21 y en los últimos años se firmaron acuerdos entre las administraciones laborales provinciales la nacional y la FIP para que las provincias remitan esas multas al ministerio de trabajo bueno ex ministerio de trabajo de la nación perdón en la nostalgia y que esta a su vez la remita a la FIP para el cálculo que no viene solo el cálculo de de aportes y contribuciones adeudados sino que viene con el alta del trabajador en forma automática digo estos son todos los déficits sistemáticos que hacen yo no quiero decir imposible pero que hacen muy difícil evaluar la eficacia de las medidas adoptadas porque además ninguna de estas medidas ni poner las indemnizaciones ni quitarlas pueden ser consideradas aisladamente no son políticas y no suceden milagrosamente no es que se comunica la FIP y después ya esto casi por obra de arte queda solucionado todo el sistema de fiscalización al trabajo no registrado bueno tenía otras cosas pero supongo que estaré pasado de tiempo bueno muchas gracias Leandro bueno muy interesante las tres exposiciones por supuesto agradecemos nuevamente a los tres disertantes que han trabajado han pensado esta temática así que bueno ahora sin más abrimos un espacio para preguntas comentarios reflexiones de los asistentes así que quien lo quiera hacer no sé si pueden habilitarse el micrófono por sí mismos o levantar la mano virtual ahí estaré atento ¿alguien? no veo a nadie bueno si me permiten yo voy a hacer alguna ah sí el doctor Juan José Tala tiene se estaba esperando muy bien ahí está ahí le sacó a ver no la conozco a Roxana Mauricio no la escuché porque estaba en una reunión en la OIT la escuché a María Teresa Alonso Pardo me gustó mucho y bueno el amigo Leandro Macías también tiene sus buenas razones pero yo creo que quizás vuelvo a repetir por tener tantos años yo participé en la discusión de la ley 24.013 y escribí el primer libro con otras dos personas de la ley porque la teníamos en la discusión pero la idea no fue hacer el desastre que se hizo después judicial con todo esto la idea era hacer que la gente registrara entonces si alguien tiene un artículo 29 una persona por artículo 29 no es que no esté registrada está registrada está registrada y no hay una diferencia en la que no se le pagó no hay pago en negro puede ser el pago de una diferencia salarial pero no es posible que la justicia te diga que esto implica multas y que esto implica que te hagan hacer el certificado de servicios y pagar los transportes y contribuciones como si nada pasara entonces yo creo que ustedes no se acuerdan de que había cajas de asignaciones familiares que tenían régimen de inspecciones separados hasta el año 91 92 me acuerdo había muchos sistemas diferentes y que funcionaban después los fueron unificando primero en seguridad social y después en la FIP y obviamente es incontrolable en un solo organismo todo esto es incontrolable las obras sociales las controlan los sindicatos no lo controla la FIP si pagaste bien o pagaste mal el que te reclama es el sindicato después y el control del trabajo negro también lo puede hacer el sindicato pero tampoco lo hace entonces hay muchas cosas difíciles de encuadrar yo vengo de una historia donde no había multas había ley de contrato de trabajo y no es que nadie quiera favorecer el trabajo negro yo personalmente no estoy de acuerdo con la multa sea cero para mí algo de multa tiene que haber pero no tiene que ir destinada al trabajador porque si no fomentamos la religiosidad y la judicialidad de todo esto entonces son son visiones que cada uno tiene las que más le convienen o las que más le gusta tampoco estoy de acuerdo con el sistema de de como se llama de fondo que es ese ¿no? carísimo pero bueno tendrá que hacerse responsable los empresarios y los sindicatos que lo firman si después no funciona pero no es algo que va a imponer la ley ni va a imponer el empresario lo van a imponer las partes si lo quieren hacer yo a ningún cliente mío lo diría a Grasente prefiero la ley prefiero la ley pero vuelvo a repetir creo que las distorsiones se han producido por varios factores algo que ya los he dicho y no es que solamente sea que el empleador quiere tener el trabajo el negro la persona que tiene trabajadores el negro compra el negro vende el negro y tiene el trabajador el negro no puede justificar hacer el blanqueo de un solo trabajador ¿por qué? porque no puede justificar para que lo tiene entonces hacer un blanqueo y después entramos en los temas ¿qué es el tema? como decía Leano el celular la cochera ¿sabe cuando empezó todo esto? cuando cambiaron en el sistema sobre qué se contribuía porque antes había un tope de contribución entonces no importaba si tenía celular auto, coche o lo que fuera porque tenías un tope y el tope lo basabas ahora ese tope no está más me parece mal que no esté porque nadie cobra en base a la jubilación en base a lo que realmente cobra ¿no? entonces había un tope que era mucho más razonable dejó de estar ese tope y a partir de ahí empezaron todos los reclamos por todos los accesorios que tiene un contrato de trabajo yo quería solamente hacer algunas consideraciones ya que nadie levantó la mano ya que estuve escuchando opino el doctor Alonso Pardo no la conocía la verdad me gustó mucho su exposición repito perdón Roxana porque no la escuché yo se lo puedo pero según dicen los demás que los otros dos que pusieron había dicho cosas muy interesantes yo lamentablemente no la he escuchado gracias perdón muchas gracias por mi parte perdón digo muchas gracias por mi parte sepa que lo he escuchado mil quinientas veces y también he aprendido de sus de sus palabras y su discurso gracias yo tengo una para para Leandro que no podemos dejar que pase este sabiendo su práctica y su enorme experiencia en la temática del libro digital bueno ¿cómo se procesa eso? hay algo como ya que les he sepado primero veo parte de lo que señalaba Juan José subí un poco el volumen Leandro te escucho muy bajito ¿se escucha bien? ahora sí es que estaba yo tímido no era el volumen yo creo que aunque no aunque se eliminen las indemnizaciones a 24.013 la verdad es que y con con toda convicción lo digo yo creo que en lo sucesivo procederían indemnizaciones no hace falta creo que ni demostrar que existe algún tipo de daño después se valora como se tarifa cuando alguien está en condiciones de informalidad esa persona digamos ve afectada en general su vida ya digo o sea después entiendo lo que apuntás y yo mismo dije que se puede conversar atender diferentes situaciones en su momento te sorprendí yo también reconocí que hay cosas que no me gustan del proyecto que estaba dando vuelta y alguno de los míos se va a enojar conmigo pero bueno trato de ser más objetivos posible sabemos que esto va a dar vuelta porque esto es lo que lo que sucede cuando cuando se plantea algo que no tiene ningún ribete de razonabilidad gira hacia el otro lado y respecto a lo que señalaba voy a lo que señalaba lo que señalabas cuando ponías digamos el tema del libro de sueldo digital fue una decisión que no por sacármela encima sino que entiendo las razones pero digo no estuve yo en la discusión cuando se implementó el libro de sueldo digital esa data yo no la tengo lo que sí hace el libro de sueldo digital es que facilita enormemente todas las tareas de control y fiscalización tiene esa enorme potencialidad desde luego como todo implemento sistémico se tiene que desarrollar yo creo que se va a ir puliendo es cierto que recibíamos quejas digamos ni bien se implementaba pero después digamos en las distintas jurisdicciones por lo menos los consejos lo que yo recogí en tiempos de aquella gestión los consejos de profesiones de ciencias económicas estaban agradecidos vos me dirás bueno pero un almacenero o en un taller chico o lo que fuera la verdad no sabría responderte pero sí claro que es deseable que todo sistema de registración sea simple eso igual no es determinante no hay sistema más simple y más barato que el de registro de trabajadoras de casas particulares y sin embargo es uno de los sectores con más alta informalidad que decía la doctora señalaba la doctora Mauricio en cuanto al género afectado afecta a las mujeres mayormente algoritmo de la cárcel que vos pensaste y eso incide en esto incide en esto digamos las dificultades creo yo las dificultades en inspeccionar ese sector por las particularidades que le son propias nosotros recogimos un impacto bastante positivo cuando se desarrolló una política de inspección en la provincia de Buenos Aires que luego se desarrolló en Nación entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Dirección General de Recursos de Seguridad Social de la AFIP y realmente se hicieron trabajos de difusión de las obligaciones de difusión de los derechos y en el medio un trabajo de fiscalización que estaba facilitado por ciertas agrupaciones urbanas digamos edificios con control de ingresos escuché una cosita la carrera docente me vio saltado ahora continúa por favor Leandro bien bueno recogimos digamos que tuvo un impacto por supuesto también necesitamos que tuviera un impacto mediático para que se difundiera la acción sería deseable digamos que se profundice este tipo de políticas inspectivas pero digo o sea comparto que es es obligación tratar de simplificar los esquemas de registración pero que esto suceda no no determina que haya mayor registro en su momento igual hay que decirlo y a partir de un trabajo muy importante de difusión de aquel ministerio de trabajo cargo de Carlos Tomada y la siempre recordada Noemí se había creado el sistema de registro y tuvo un impacto muy positivo en términos relativos ahora si uno atiende al costo y la facilidad para registrar y la tasa de informalidad en el sector la verdad que puede concluir esto que señalaba Leandro en el año 96 y me acuerdo el año porque yo iba en muletas porque tuve ocho meses con muletas en uno de los tantos diálogos sociales se arregló el tema este del servicio doméstico y se blanqueó un montón de gente en el servicio doméstico con este sistema más simple de registro y de pagar pero como bien decir vos después el control es imposible la verdad que no podés ir casa por casa tocando el timbre a ver quién está quién te atiende y si es servicio doméstico o no esto al margen pero te pido un favor no des ideas acá hay algunos jueces escuchando vos les tirás la idea de que aunque sea si no hay multas va a haber daños que no sé cuáles son pero no vamos a discutir eso va a haber daños entonces los jueces se enchufan de vuelta y empiezan otra vez con nueva jurisprudencia sobre daños en caso de despido cuando la indemnización de despido comprende todas las los daños que ocasiona el despido después hay otras no soy tan ingenioso son por no tener registrado no soy tan ingenioso esto recorre no tienes ideas te las toman enseguida se te las toman en dos minutos no tienes ideas bueno muchas gracias Silvia Gutiérrez Garay levantaba la mano te escuchamos si que tal buenas tardes excelentes las exposiciones de todos yo tomo la imagen que mostró Marité y siempre veo la mujer más joven y dicen que en realidad uno ve a aquella persona en la cual está más cerca en edad así que debe ser ese el motivo independientemente de eso creo que no podemos ir al todo o nada porque saco las conclusiones de todos los que intervinieron incluso del doctor Etala y de quienes opinaron luego que estamos de acuerdo en que tiene que haber algún tipo de sanción o de observación para aquellos que no cumplieron no podemos hacer tabla rasa y tratar de la misma manera al empleador que no registra a sus trabajadores con aquel empleador que sí registra y cumple con eso porque la obligación de realizar los aportes no está derogada ni va a estar derogada así que bueno doctor Etala no lo va a dar el doctor Macías la idea pero pues ya la idea está implantada desde hace mucho tiempo que el resarcimiento tiene que ser integral y ya el doctor Vázquez y Alar introducía el tema del daño moral sobre todo para aquellas situaciones en las cuales no se cumplía acabadamente con la ley por ejemplo el trabajador privado de una obra social que no se le abonaba la remuneración en forma íntegra y algunas que otras situaciones que afectan la dignidad del trabajador porque no nos debemos olvidar que detrás de todo esto siempre hay una persona que trabaja y que esa persona goza del atributo de la dignidad y no tener obra social y no tener el día de mañana una jubilación el no poder acceder a una asignación familiar y todos aquellos beneficios bueno y hablar de los derechos colectivos ¿no? el derecho a poder sindicalizarse y etcétera de los que mencionaba el doctor Macías me parece que es un daño muy importante que no debería pasar por alto entonces somos muy propensos los argentinos al todo o nada está correcto que deberíamos buscar ese equilibrio justo para el cual las conductas que no están a favor o están en contra de la ley mejor dicho incumplidoras tengan también su sanción nada solo esa reflexión Silvia Silvia yo comparto lo que decís y te vuelvo a repetir dije cosas que si se enteran a quienes yo represento se molestan conmigo pero trato de no fijarme en eso bueno pero usted es un hombre de derecho así que tampoco me crea hasta el hombre de derecho cosas por el estilo pero te señalo algo te señalo algo te señalo una cosa me parece bien que haya algo pero vuelvo a repetir no podemos meter en la bolsa todo no es lo mismo la persona que tiene todo el negro que al que le aporta un contratista y se lo aporta o aquel que le da el teléfono la cochera lo que sea y acá metieron todos en la bolsa y los grandes juicios son por teléfonos celulares o por cosas como por el estilo no es por trabajo el negro de serio los grandes juicios los de grandes números yo conté el otro día cuando estaba en una conferencia acá yo tengo un juicio que la última que hice la cuenta eran 4.500 millones eso debe ser 5.500 no sé depende la tasa que aplique el fuero el momento de la sentencia 5.500 millones por un solo tipo a ver explícame cómo llegas a eso entonces no hay no hay una cosa que el tipo esté en negro y que vos no lo quisiste regularizar o no lo quisiste poner en blanco cuando empezó y otra cosa es que empecemos con las cosas que el 103 bis por ahí podría haberselo sería mejor haber ampliado el 103 bis y no derogar 100% las multas ¿no? porque hubiera sido más simple acotarle la imaginación a los jueces ¿no? perdón Héctor disculpame Héctor sos el único que veo que sos juez acá puede haber alguno más pero no lo vi pero así la voz ya no sos más juez así que puedo decir tranquilo bueno muchas gracias alguna otra pregunta comentario quiero agregar una cosa ya no me toca estar en aquella función pero cuando estaba en aquella función en la FIP yo era muy agradecido de la remisión de las sentencias no solo porque se estimaba la deuda y se producía el alta de los trabajadores y trabajadoras sino que daban cuenta además de algún tipo de maniobras que podían ser mayor más extendido o focalizado en una empresa y orientaban entonces la tarea inspectiva de la FIP digo es muy es muy importante todo esto entonces cuando se van a sacar las indemnizaciones digamos va a ser una fuente van a haber dos fuentes de información menos que tenga la autoridad administrativa no 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 Leandro eso no te lo comparto porque la ley dice que te tiene que informar lo mismo te tiene que informar lo mismo es lo mismo que ahora cuando se abarate la liquidación del pleito van a llegar muchos menos pleitos a sentencia porque los juicios van a tardar lo mismo van a llegar mucho menos pleitos a sentencia y mucho menos entonces información en eso puede tener razón en eso puede tener razón es la la consecuencia indirecta si la política digamos es prescindir de del estado bueno sería una política consistente donde se le quitan toda la toda la razón de ser al estado y si la política prescindir del estado y del derecho del trabajo bueno toda esta política resulta aún más consistente ¿no? bueno muchas gracias Marite te escuchamos ay sí muy interesante interesantísimo todo este análisis sobre el ultísimo punto que tomó Leandro y le contestó el doctor Etala yo quería decir que este este último gobierno está inspeccionando a las empresas en función de las sentencias que recibe pero la digamos lo que yo quería señalar es que no inspecciona como dice el doctor Etala al que está ciento por ciento en negro sino que casa en el zoológico casa en el zoológico entonces cuanto más grande la empresa una sentencia y con el problema con el problema que tenemos de los fallos de la corte suprema sobre los conceptos no remunerativos tenemos al estado con dos cabezas el ministerio de trabajo que homologa y la AFIP que también es el ejecutivo que después de la sentencia va a buscar eso que el estado homologó entonces esto es lo que parte de lo que yo quería explicar es decir tenemos como una necesidad de ordenar y no siempre paga el que tiene más cantidad de empleados sino que el trabajo de la AFIP es de abajo hacia arriba porque la cultura de no registrar puede ser cultural puede ser dificultad o puede ser porque hay empresas que son improductivas pero son empresas al fin a fin de mes hay dinero para aquel que lo desarrolle entonces lo están haciendo creo que tarde mal incorrecto y sobre todo sin análisis entonces eso se va a transformar en una arbitrariedad yo quería contar un caso sobre esto mismo en el año 1999 si no me equivoco en los años donde estaba la ley de convertibilidad un peso de un dólar en cierta empresa que brindaba servicios médicos la AFIP inspeccionó un centro médico de digamos de 30 que tenían en el país en ese centro médico la AFIP determinó una deuda en aquel mismo momento de un millón de dólares que eran diciendo que todos los médicos de ese centro médico eran empleados en relación de dependencia un millón de dólares aportes multas intereses bien se discutió en la administrativa la AFIP juez y parte ¿no es cierto? ¿qué iba a decir? confirmo fue a la cámara de apelaciones tardó creo que ocho años el recurso ante la cámara de apelaciones de seguridad social de seguridad social un jerárquico por la vía jerárquico y después apelación a la cámara de seguridad social y la cámara de seguridad social revocó el dictamen de la AFIP pero luego en el medio había pasado la crisis del 2000-2001 la eliminación de la convertibilidad y entonces cuando la cámara ordena a la AFIP devolver en pesos no en dólares en pesos ordena devolver en pesos sin intereses sin costas y con la ley de consolidación yo fui a la AFIP a presentar todos los papelitos un millón de dólares se habían transformado cuando hubo que recibir ese dinero en algo así como el almuerzo de cinco personas y esto es el Estado pero yo no lo critico lo critico pero no lo critico lo critico pero no lo dejo solo lo que digo es que esto no puede ser no podemos pretender y qué pasó con esa empresa puso todos los trabajadores médicos todos los perdón eso fue un acto fallido puso todos los médicos en relación de dependencia porque no podía sostener una inspección de la AFIP de un millón de dólares anual y qué pasó después el fallo rica y cuánto tardamos 20 años y entonces esto y esto impacta en la confusión del derecho y de las obligaciones gracias perdón no tenés que no tenés que pagar pesos tenés que ponerle bonos alguna cosa que lo sustituya que más o menos mantengan el valor entonces yo lo he hecho alguna vez y he salido un poco más un poco más beneficiado que lo que saliste deposito y después veo que me resuelven no, o sea todo está todo es un proceso que todo es necesario analizar pero en ese sentido en ese sentido los médicos el proyecto el proyecto de Traca en su momento que tenía esa figura del trabajador autónomamente dependiente o algo así no me acuerdo cómo era el nombre era era mucho más que está en España también esa figura me parece mejor que la de los el trabajador con cinco ayudantes tres cositas Diego si pueden ser en relación con lo no remunerativo digamos en principio y salvo error humano la AFIP no persigue después puede haber alguna falencia sistémica de comunicación entre el ministerio la autoridad administrativa laboral y la administración federal de ingresos públicos no afirmo que exista pero tampoco desconozco que pueda existir y que tendrá que ver en todo caso con la sucesión de organismos y la dificultad de relación entre organismos con esa causa en segundo lugar digamos cuando se va a determinar que se fiscaliza hay digamos uno puede tratar de darle una determinada impronta más cercana digamos a lo que es el derecho al trabajo y la seguridad social más de inclusión ahora la AFIP tiene una cultura institucional que va a buscar recaudación claramente es un organismo de recaudación y por tanto digamos eso condiciona de algún modo su accionar a buscar digamos aquellos lugares en donde con más certeza pueda recaudar y recaudar más y en cuanto a la eficacia vos dabas dabas cuenta de una situación ahora yo te planteo también de la situación inversa si la AFIP determina determina deuda y después la se recurre vamos a suponer que la cámara termina confirmando todo ese plazo a esos trabajadores se les negó el derecho si la cámara hubiese confirmado no digo tu caso digo cualquiera cualquier supuesto se les denegó el derecho que son cantidad de años ocurre lo mismo con las multas del ministerio de trabajo digo la autoridad provincial de la provincia de Buenos Aires en su momento respecto al trabajo de plataforma determinó que era trabajo en relación de dependencia más allá de que sea no sea pero determinó se multó se recurrió estará en la corte provincial pero todos sus trabajadores se les negó el derecho si la corte finalmente confirmara lo que dijeron lo que sí confirmaron los tribunales platenses se les negó el derecho entonces el problema de la eficacia es hacia los dos sectores digamos y ahí hay algo que tenemos que pensar en relación a el el rol y la eficacia de la acción estatal considerada no solo la administración no solo al poder ejecutivo sino considerando también obviamente al poder judicial y el rol que este cumple y debe cumplir que ese estado también perdón Leandro la FIP no te hace inspección si vos tenés sumas no remunerativas homologadas si te puede hacer la cuestión cuando el juez después determina en un caso puntual que había una suma no remunerativa que pueden agarrar en ese caso pero salvo el rol humano digamos salvo el inspector se confunda no se le pase algo pero en principio no se mete si hay homologación no se mete es cierto es así el problema es si hay si administraciones provinciales homologaran sumas no remunerativas ya sería otra cuestión lo hacen lo hacen lo hacen y ahí la FIP no se le puede reprochar porque la FIP no es autoridad respecto de la de la caja federal ninguna duda pero lo hacen es un error lo hacen pero la FIP nunca se mete cuando está homologado porque aparte es el mismo estado que te está diciendo lo que podés si vos es el juez pues si que no en un caso puntual en un caso individual lo grabamos a Leandro y le vamos le vamos a mostrar a los que están inspeccionando ahora como dice el doctor la consentencia que dice que el homologado no es si hay sentencia el juez no está obligado por lo que va a firmar las partes en el convenio por supuesto en ese esquema y la sentencia judicial obliga a la FIP además es lo que decía José si hay sentencia es otro cantar perfecto pero está el poder ejecutivo ¿no es cierto? este es el punto está el poder ejecutivo con dos cabezas bueno pero sí existe hay una intermediación del poder judicial que es otro caso cuando te declaran inconstitucional de ley tenés que aceptarlo te guste o no te guste tenés que aceptarlo pero voy a replantear algunas cosas porque Leandro está de acuerdo conmigo en dos o tres cosas me voy a replantear las respuestas porque me estoy preocupando un poco si hay algo que no estaría funcionando acá algo está mal si algo no muchas gracias te estás convirtiendo Juan José no lo estoy convirtiendo a él no lo sé no lo pude analizar me parece quizá al revés no lo pude analizar es esta asociación yo diría esta asociación que nos ayuda a entender y a analizar así que muchas gracias bueno ya avanzada horaria pero yo quisiera preguntarle a la profesora Mauricio porque uno entiende que la registración la formalización de las relaciones laborales es la puerta es la garantía de la tutela ¿qué pasa con los informales? ¿con los cuentapropistas? ¿cuál es la tendencia? digamos ¿cómo se lo o sea ¿qué evolución hay en cuanto a la tutela de esos colectivos a nivel macro? ¿cómo se los visualiza? ¿cómo va a combatir o algo a de alguna manera a ser viable? bueno a ver gracias a ver primera cuestión yo diría cuando uno habla de ese colectivo de trabajadores independientes estamos hablando del orden del 25% acá en Argentina y si uno mira otros países no sé en países como Paraguay o Bolivia estamos hablando de que ese colectivo de trabajadores independientes son la mayoría ¿no? son 60 70% total del empleo con lo cual primera respuesta obviamente no estamos hablando de combatir a nadie digamos porque obviamente es una fuente de empleo muy importante de hecho cuando hablamos de esos independientes no son entrepreneurs exitosos digamos que uno podría encontrar más en otros países como en Estados Unidos sino que claramente estamos hablando de trabajadores que cuenta propia no profesional es lo que uno llama de oficio y que comparte muchas características de la precariedad laboral con los asalariados informales digamos ¿no? de hecho compiten entre comillas en quien se ubica en la parte inferior de la distribución de ingresos entonces claramente ahí a donde uno puede aspirar por supuesto es a mejorar primero sus condiciones de rentabilidad porque además digamos son empresarios en MIPIMES en microemprendedores pero que por supuesto cumplen el rol de ser empresarios y de ser trabajadores a la vez ¿no? entonces ahí hay dos facetas de hecho cuando uno los considera como empleadores tanto a los a los cuenta propia como a los pequeños empleadores son también donde se concentra la informalidad laboral de los asalariados 60-70% de la informalidad asalariada está en esos pequeños establecimientos y este era un dato que no di antes pero que me parece también fundamental en esta discusión porque claramente por eso yo insisto con que la reducción de la informalidad de ese 50% que tenemos en la Argentina no hay una bala de plata entonces insisto con esto uno está discutiendo que por supuesto cada detalle cuenta pero si discutimos cada detalle solo es poco probable que de la noche a la mañana porque cambiemos una ley nosotros pasemos de tener 50% a tener cero salvo que como decía el doctor Macía que le cambiemos la definición entonces por definición ya no tenemos más informalidad laboral entonces me parece que ese es un punto importante mirado desde los trabajadores independientes hay mucho trabajo por hacer claramente desde cómo mejorar su negocio digamos y cómo hacerlos más productivos y más rentables a cómo le damos protección por lo menos protección como ciudadanos protección social digamos en el medio obviamente está la protección laboral lo mismo que cuando hablamos de los trabajadores de plataforma que puede estar la discusión si son asalariados o no pero ante todo son personas con lo cual podemos llegar a una situación intermedia donde decimos bueno mientras se salga esa discusión nosotros tenemos un colectivo a quien proteger proteger de los riesgos de trabajo frente a riesgos de trabajo y protegerlos como ciudadanos y cómo le damos protección laboral y social porque más allá de la condición el estatus ocupacional son personas que tenemos que cubrir entonces en ese sentido digamos claramente también hay por supuesto avances en la región primero de visibilizar a esos trabajadores que muchas veces están invisibilizados y cómo ingresarlos al menos al sistema de protección o de seguridad social digamos no sé la discusión del monotributo daría para otra discusión importante pero bueno y en qué medida funciona para lo que fue creado o en qué medida se desvirtúa pero la idea era justamente abaratar o facilitar el ingreso de ciertos trabajadores a un sistema por lo menos mínimo de protección social hoy y en el futuro y en materia de salud en materia de pensiones con lo cual digo hay un punto importante sobre todo porque insisto son como mínimo el cuarto de la población en países como nosotros pero que supera largamente la mitad del empleo en otros en otros países pero en ese sentido me gustaría algunas reflexiones en relación a los debates y quizás obviamente volviendo un poco a lo que dije y desde mi visión muy economicista insisto con esto de la bala de plata porque digamos porque efectivamente si uno piensa al mercado de trabajo a la demanda de empleo es una demanda derivada de la demanda de bienes y servicios o sea en la medida en que no se creen bienes y servicios es poco probable que generemos nuevos puestos de trabajo y mucho menos puestos de trabajo formal en ese contexto en general lo que uno entiende digamos como incentivos a los procesos de formalización por lo menos desde el punto de vista económico básicamente lo que uno dice si yo quiero tener un proceso de formalización o en general si quiero llevar a ciertos comportamientos tengo que encarecer o hacer más difícil el comportamiento que no quiero y tengo que abaratar o fortalecer o incentivar el comportamiento que quiero en este sentido respecto a lo que estamos discutiendo las indemnizaciones sacar las indemnizaciones y otros otras reformas propuestas en la ley la verdad que no parecen en ese sentido no parecen más bien abaratar el comportamiento que no queremos entonces me parece que ahí hay un punto importante por supuesto que de nuevo una discusión es cómo formalizar el empleo en las empresas medianas y en las empresas grandes y distinto es cómo formalizar el empleo en estos micro pequeños establecimientos en donde como se mencionó anteriormente parte de la no registración de trabajo es que es una cadena de evasión será por los motivos que pueden ser pero claramente uno también tiene que reconocer que hay un motivo económico que claramente hay una falta de productividad una falta de escala de la producción falta de acceso a los mercados financieros y acceso a los mercados externos con lo cual claramente quiero decir la tarea es mucho más complicada ahora una de las últimas dos o tres cuestiones que hace un 50% de la población que esté cubierta no es la culpable que el otro 50% no lo esté entonces a veces porque hay una parte que no está cubierta le sacamos la poca o mucha cobertura que tiene otra parte me parece que al menos a mi entender eso es un diagnóstico una manera de pensar incorrecta y lo último es podemos estar de acuerdo o no pero la indemnización por despido tenía y tiene un rol específico que no necesariamente es reemplazado por otros instrumentos más aún si se va al fondo de cese laboral se parece más un seguro por desempleo que a una indemnización propia o por lo menos con los objetivos que tiene por lo menos de punto de vista económico la propia indemnización fondo de cese laboral que como se dijo anteriormente parece incluso un esquema demasiado caro en donde a mi entender no parece que las empresas puedan estar muy de acuerdo en ese sentido pero podemos decir ok estamos de acuerdo con que no voy a proteger la relación laboral voy a proteger al trabajador la pregunta es con qué mecanismos y con qué estructuras fiscales vamos a proteger a los trabajadores porque uno puede decir ok vamos a la flexibilidad de los países nórdicos pero los países nórdicos tienen un año dos, tres años cuatro años de seguro por desempleo y seguro por desempleo en serio que se financian con aporte de los trabajadores con aporte de los empleadores y con aportes del Estado con cuentas fiscales que tienen que dar para eso entonces me da la sensación que si discutimos solo una parte probablemente nos quedemos sin protección al trabajador sin protección al empleo en este contexto laboral particularmente complicado por eso que vuelvo y con esto termino mi idea de reforzar la idea de un programa integral para lograr los objetivos que creo que todos estamos de acuerdo que deberíamos lograr muchas gracias bueno muchas gracias doctora Roxana quiero hacerte una consideración en cuanto a los seguros de desempleo de los estados nórdicos te dan un seguro de desempleo te ofrecen un trabajo uno puede decir que sí cuando si el segundo que no por supuesto sin duda sin duda pero es más aún anteriormente se decía las políticas pasivas que eran el seguro por desempleo y las políticas activas de mercado de trabajo por eso en mi presentación hice un punto particular las políticas activas de mercado de trabajo que tienen que ver con que efectivamente la idea es que el seguro por desempleo te dé un sostenimiento financiero para una búsqueda más productiva de empleo pero no para que me quede en mi casa por supuesto que no y entonces del otro lado está el control es que digo al final del día estamos hablando también de las distintas instancias del control estatal y las oficinas de empleo que tienen un rol fundamental no sólo para que aceptes el empleo sino para facilitar el matching entre las calificaciones del trabajador y lo que requiere la empresa pero eso es complicado y hay que construirlo digamos y no es de la noche a la mañana y son tareas más fácil darle plata que hacer la combinación de dar plata a los trabajadores y lograr que esos trabajadores se inserten en una carrera laboral ascendente esos sectores nórdicos lo hicieron bien y les funciona porque lo hicieron bien porque lo hicieron bien hace que diría hace 45 o 50 años absolutamente pero requiere tener un pleno empleo que acepte la polivalencia funcional la capacitación y como le damos el control en relación a y la formación laboral de por vida que es otro de los grandes pilares que tienen estos que hoy por hoy es cada vez más necesario y una cierta carrera tributaria un tema económico claro pero no es solamente un tema económico del quantum de lo que percibas en el fondo de ese laboral tienen que estar todas las patas si no no funciona ese sistema absolutamente bueno muchas gracias a todos ya estamos medio pasados de hora más de dos horas de actividad muy nutritiva muy interesante muchísimas aristas conclusión el título quedó corto así que bueno gracias a todos gracias a los expositores nuevamente a los asistentes en la participación así que bueno un aplauso para la actividad y nos vemos en una próxima realización que les interese bueno que tengan buenas tardes muchas gracias muchas gracias a todos adiós buenas tardes muchas gracias buenas tardes gracias a todos Gracias.